¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estoy súper contento de ya regresar ¡Por fin hacer videos! No se crean Bueno, perdónenme una disculpa Por estar tan desaparecido del canal Pero bueno El día de hoy vamos a hacer un video muy especial Este día les traigo un video que va a ser un tutoria Este día traemos un tutorial Sobre un solo de una canción Primero lo voy a tocar Normal, a una velocidad normal Y después a una velocidad lentita Para que ustedes lo sigan Abajo les dejo las tablaturas Y comenzamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!